hola de nuevo a todas y todos segunda parte de la serie manjaro y ahora como podéis ver pues en manjaro plasma muy rápidamente recién instalado todo ha tenido nada más que esperarme un ratillo dada mi escasa mi escaso ancho de banda de internet en la zona donde resido y entonces pues que he hecho instalar obs y empezar a grabar como veréis no hay nada más hecho me voy a preferencias del sistema y esto está como una pradera sin pisar aún que vamos a hacer oscuro aplicar una cosa que hice en el último cade que proveo mejor dicho en el último plasma fue en ubuntu studio y esto por activa y por pasiva si es que alguna vez entre alguna animación que no lo sé si llegaremos mi costumbre es dejarlo todo vanilla pues al menos que las animaciones sean lentas aplicamos y bueno aquí otra cosa que podéis ver es el que todo el tema del escritorio se me ha quedado al contrario que en xfc se me ha quedado aquí en el monitor 1080 por lo tanto ya no tengo que hacer nada más no sé si por aquí puedo entrar entrando en el modo edición me ahorro hacerlo por él por el tema este y entonces la altura del panel y que la voy a dejar un pelín más baja yo creo que con 36 no me va a molestar nada y bueno pues ya está veis animaciones lentas que no son que se vean bueno vamos a seguir con preferencias del sistema y ya digo poca cosa más vamos a hacer por aquí aquí una cosa que sí que me ha salido a la primera y no he tenido que toquetear mucho es en pantalla sin monitor veis aquí el me lo detecta como plane 3d systems que es el monitor estoy mirando allí porque yo lo tengo mi izquierda es hacia allá pues es es el pro view y aquí el philips consumer electronics que es este de aquí 1920 x 1080 es el que nos ocupa y el cursor pues ya me pasa directamente de un monitor a otro por cierto sigo teniendo obs aquí y el que me ha entrado de directamente de repositorio el 27.2 ya digo no paso pena me hubiese entrado el 28 pues a usarlo como veis todo esto me entiendo mucho mejor con esto que con xfc audio mismo lo que os decía esto es una maravilla analog output scarlet 4 y 4 usb envolventa logístico 4.0 aquí actualizamos actuaríamos en el balance como podéis ver aquí y aquí en pruebas que nos aparece por aquí lo que encontraba faltar en xfc hace un momento vamos a ver si oímos algo todos no no hay instalado nada más por lo tanto no tener ningún patch by no puedo enrutar nada ahora mismo me la estoy jugando a ver si funciona front right front left perfecto y ahora el trasero algo veo en obs río 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 bien yo no me lo he podido monitorizar nada más me monitoriza tal cual estoy y ahora recién instalado pues esto no sé si por aquí esto es lo que decíamos el audio interno que nos lo detecta el patch by por lo tanto se va a quedar así sin habilitar el micrófono ya lo tenemos aquí el at 2020 usb vamos a seguir estudiando esto y aquí ya hay una de las cosas que me toca que se escala el 4 y 4 usb multicanal salida envolvente pero claro no sé si probar nada porque aquí me aparece un micrófono aparte es que tampoco puedo probar nada como estáis viendo bueno ahora solamente me resta volver al blog de salmurejo geek instalar pi wire si no lo está instalar wire plan ver si no lo está que todo ese proceso me deshabilite pulse audio y cuando lo tenga todo pues otra cosa que vuelvo a repetir ahora que me acuerdo antes de pasar a la próxima secuencia esto he vuelto a heredar todo el home demand del manjaro anterior del xfc dado que he vuelto a hacer lo mismo solamente con el gparter live me he cargado el wifi boot que había cuando he llegado a este punto en el instador calamares le he dicho que me cree una partición esta vez en lugar de 800 he sido un poco digamos más parco y me va la he bajado a 600 algunos dirán que aún es demasiado otros quizá que es poco no lo sé cuando entremos en gparted lo veremos a ver si se ocupa mucho la root también es nueva también entraremos en más detalles pero la home le he dicho aquí hay esta home no la formatees y no la ha formateado la ha montado y aquí está en otros dispositivos pues aquí podéis ver eeeh user win la raíz y y uno que le he titulado mis mierdas porque no dejan ser mis mierdas de audio con las cuales muchos a lo mejor estáis hasta las narices y otros no con lo cual pues me alegro mucho por los que aún os sirva de alguna utilidad venga voy a pasar ya seguidamente a otro tipo de pruebas aquí tenéis tres pantallas dos de ellas son las la terminal aquí tenemos las preferencias del sistema como podéis ver por aquí pues la versión de casplas más de 5.25 estamos en una plataforma gráfica x11 en principio aquí me ha estrellado un poco porque no sé de dónde he sacado yo que estaríamos en la plataforma gráfica bailar un sistema de ventanas bailan pero en fin tampoco es que me preocupe mucho al fin y al cabo el 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 obs que hemos instalado al principio está funcionando bien y está haciendo su trabajo que es grabar lo que yo ahora mismo os estoy explicando y nos vamos a lo que es la terminal pues más de lo mismo por aquí vemos que todos los paquetes son pacman estamos en en una en un kernel 5.19 rt real time esto lo he cambiado yo por aquí donde pone núcleo veis y si nos vamos aquí nada más tienes que decirle instalar este es experimental no quiero saber nada nada más hay que decir instalar el núcleo que prefieras he encontrado que el el rt real time que yo entiendo que son los de baja latencia los real time aquí lo tenía ya en la versión 5.19 pues se ha instalado y lo tengo en ejecución esto por un lado dicho esto aquí ya sabemos por qué sale pues entonces este rt aquí siempre más de lo mismo que me meto en esta máquina tenemos los dos monitores el tema es plasma e iconos oxígen ptk2 bla 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 terminal console y bueno como veis estamos ocupando muy poca memoria aquí más de lo mismo esto es va finísimo o sea que para mí mi opinión siempre ha sido la misma andar sobrado en una máquina es primordial es primordial ya te compres un portátil una laptop o o un pc de sobremesa pues como mínimo por lo que es por el depósito de gasolina que siempre pueda ir lleno y ya está en cuanto a lo que sería ya nos vamos a poner en 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 el tema ya de audio lo mismo blog salmorejo geek hemos buscado cómo inserir al pavar pavar en manjaro aquí he hecho exactamente lo mismo que hemos hecho en la anterior distro xfce una vez está instalado esto pues por aquí como veis tengo instalado el famoso qpw graph aquí ya tenemos unas cuantos dispositivos perfectamente enrutados entre lo que es la scarlet maravilla scarlet y por aquí ya está visto y bueno ardor hasta donde llegamos pues está funcionando también la mar de bien si le decimos algo sonará exactamente donde lo hemos dejado el anterior distro se guarda hasta hasta la zona donde va el el cursor por aquí ya podemos salir en fin que puedo decir pues todo maravilloso hasta llegar a cierto punto bueno amigos amigas permitidme primero que ni salga ahora por la parte inferior dado que ya se me ha complicado mucho el tiempo y ando muy justo y he preferido hacer también un guión aunque esto también es culpable de que vaya tan justo en lo que sería lo que sería la aplicación de presentaciones de libre office y así nos aclaramos un poco porque es que las ideas se me amontonan mis conclusiones desde mi perspectiva a la producción de música con ardor oficial siempre entendamos esta base para que veáis por dónde van un poco los tiros por ejemplo primero empezamos con lo que es la distro en sí con este entorno de escritorio manjar o plasma como veis aquí está bien clarito en la diapositiva moderno limpio mejor acabado o sea me ha encantado y siempre comparándolo aunque todas las comparaciones son odiosas con los entornos con el panel en la parte inferior me estoy acordando de linux min aunque este sería de alguna manera el menos comparable dada su estabilidad también aunque los colores ya estaríamos hablando de otros gustos pero comparado con otros entornos con el panel en la parte inferior para mí este es el mejor y claro menús más intuitivos en el lanzador es que pensad recordando y si queréis os volvéis a ver el vídeo de Manjaro X FCE yo allí me he perdido francamente me he perdido en general pues los movimientos los encuentro muchísimo más suaves que en otras distros incluso en otros entornos de escritorio por ejemplo para lograr algo similar en un genome aunque es una mala comparación no se puede comparar dado que el entorno de escritorio es totalmente diferente pero los movimientos las animaciones me gustan muchísimo más aquí en Manjaro Plasma otra cosa ya lo veis no he notado más consumo de RAM ni de otros requerimientos respecto a los otros entornos que he probado y mira que desde que he empezado a hacer vídeos he probado muchos entornos y en esta misma máquina es que nos movemos siempre alrededor del mismo promedio por lo tanto para mí si te gusta Plasma pues pues adelante adelante y aquí lo digo si tu máquina puede soportarlo ¿por qué no probarlo? mi caso particular no hay ningún problema en habilitar PyWire en detrimento de Pulseadio por aquí vamos bien luego si ya me meto en el script de Artur oficial pues no hay problema en instalar el mismo Artur se te instala lo habéis visto solo que te saldrán avisos de que la configuración de Jack y otras aplicaciones incluidas dentro de este script pues a mí me empezaron a dar unos avisos unas alarmas una serie de errores y algo que se quedó ahí dentro en segundo plano no le hice más caso pero por ejemplo no recuerdo haber otorgado permisos cuando estás dentro de este script y te lo va pidiendo a medida que se van cumpliendo una serie de líneas no recuerdo haber dado permisos para otorgar o mejor dicho para que quede en tiempo real y luego esto aquí ya empezamos ya con disgustitos en principio tengo que obviar la parte de KX Studio ¿por qué? pues ahora los vais a ver en los problemas que he encontrado en esta prueba todo lo que es KX Studio o sea las aplicaciones que conlleva complementos proporcionados igual todos los repositorios pues todo esto está enfocado para Debian y sus derivados claro que ya digo antes de hacer esto por eso he tardado tanto me he enterado a ver qué había de poder convertir una paquetería a otra de hecho esto existe y encontraréis muchísimos ejemplos aquí en YouTube y como veis aquí ya os pongo que se puede hacer con YAY o YAURT pero mirad ya lo pongo bien claro paso de esto porque es complicarse un poco la vida y teniendo distros DEP que no voy a tener problemas desde principio a final en todo este gran entorno Ardur pues oye no se me caen los anillos por volver a una distro de este tipo de paquetería por lo tanto pues Ardur se me queda sin parte de unas configuraciones bastante necesarias en principio pues al momento de iniciar que se hace la primera vez ya lo habéis visto en algún otro vídeo y si no queréis recordar los míos os aconsejo que vais directamente al curso de Ardur de José GDF y allí veréis de qué estoy hablando la primera vez que lo configuras Ardur solo se hace una vez no he logrado meterme en lo que sería la pantalla que siempre es a través de Cadence y ahora voy a ir a Cadence y ahí no he logrado por ejemplo configurar la frecuencia de mostreo entre otras cositas y tampoco he logrado configurar el usuario en grupo de audio eso que también es muy primordial y además el kernel me he dado cuenta que me da un aviso de alarma en Cadence sí, porque al final Cadence lo he instalado de repositorios AUR porque está dentro de lo que es Manjaro y dentro de esta gran familia de ARC pues no he podido instalar he podido empezar allí a tocar algo pero al final ¿qué ha pasado? me ha sacado Ardur del audio el patch by por ejemplo el QPW Graph que es el que habéis visto que he utilizado últimamente ya no lo reconoce o sea Ardur ha dejado de existir en esta máquina no está tengo el resto de audio como podéis ver porque así puedo seguir grabando como estáis viendo y nada más ahí lo dejo repito es una de las mejores distros que he probado me ha encantado me ha gustado mucho adelante con ella si no os vais a meter en estos berenjenales del audio y amigos amigas para audio ya hay otras distros nos guste más los color las colorainas que lleve nos guste menos y vuelvo a repetir la que mejor me ha funcionado aprovechando la coyuntura ya que estamos para mí ha sido Linux Mint 21 no hay color con respecto a Ardur ahí lo dejo amigos amigas nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!